Soy Fina Puigde Valle Nogareda del restaurante Les Coles de Nolot, La Garrocha. Para nosotros es importantísima la naturaleza, la naturaleza que nos rodea, esta garrocha de la que estoy enamorada, y os animo a que cuidemos de los recursos que tenemos en nuestro entorno. El agua, el agua es un bien finito, un bien escaso del que debemos cuidar. Cuidarlo para nosotros y además para las futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestras hijas.